Guatevisión presenta Seguimos con más de un show con Tuti Hoy de reconociendo y conociendo a guatemaltecos destacados Me encanta el poder presentar a Guatemala A aquellos que han puesto en alto nuestro nombre Pero también que nos han dado grandes lecciones de vida, de superación De confianza, de positivismo, de trabajo, por qué no decirlo Y me da muchísimo gusto hoy tener en nuestro programa a Marcos Antil Bienvenido Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí feliz estando en Guatemala y aquí contigo Un gusto tenerte con nosotros Tu visita a Guatemala en esta ocasión obedece a que de parte de la Universidad Galileo Te están otorgando el doctorado honoris causa en tecnologías de la información Esto lo vamos a explicar a lo largo de este bloque Donde vamos a ir conociendo tu historia, Marcos Porque tú eres originario de Huetenango Así es, de Santa Eulalia Y de una aldea que se llama Nancultar Ok, y ahí creciste por 13 años de tu vida, más o menos, ¿cierto? Es correcto, yo en Guate estuve hasta los 13, estuve en la aldea los primeros 4 Después en lo que entonces era la ciudad, que es el pueblo de Santa Eulalia Y entre eso, entre fincas de la costa, en algunos lugares de jornalero Entonces eso... ¿Trabajaste de niño también, acompañando a tus padres? Ah, sí, sí, claro, trabajé también desde realmente que podía trabajar Claro Es muy común ¿Cómo fue tu infancia? Tuti, yo realmente tuve una infancia muy feliz Es muy interesante Una infancia feliz en un conflicto Ajá Que puede ser irónico Yo, por ejemplo, viví en el área donde había mayor conflicto en esa época Claro Y jugábamos normal, íbamos a jugar carambolas, a jugar pelota con los amigos Pero cuando llegaban, en este caso los militares o los guerrilleros Sí Todos nos escondíamos Ya que pasaban, pasaba lo que, pues, lo que hacían Uno regresaba a jugar otra vez Entonces, fue muy irónico que te decía Porque yo tuve una feliz muy tranquila Tuve a mis padres Tuve a mis hermanos Tuve el amor que ellos me dieron La educación ética, los valores Eso lo tuve siempre Entonces me mantuvo feliz Entonces, el conflicto, pues, era otra situación Pero yo me siento muy afortunado Estuve muy feliz De alguna manera, a pesar de esa situación tan dura que pudiste haber vivido Te fortaleció el amor de la familia, de tus padres, como tú me lo dices Deciden a tus 13 años viajar a Estados Unidos ¿Por lo mismo, por el conflicto? Sí, sí, esto fue por lo mismo Inclusive, yo me fui a los 13 años Pero fue como 5 años después de que mi papá se había ido Ah, ellos ya se había ido Sí, nosotros somos una familia muy grande Yo tengo a 4 hermanos y 3 hermanas 8 en total Las mamá y papá somos a 10 El viaje que emprendimos de acá a Estados Unidos Pues, fue de forma irregular Por lo cual, era aún más caro Entonces, primero se fue mi papá por la situación que se daba Que a él lo tenían, pues, amenazado a muerte Lo vinieron a buscar, a matarlo Y tomó una oportunidad donde se sentía, pues, a salvo Y salió del país Él fue el primero que se fue Después de un año, mandó por mi mamá Y mi hermanita, la más pequeña Mi mamá se fue Al año se regresó porque, pues, nos dejó a los demás Entonces, era mucho la tristeza que regresó Y después al año, mi papá mandó por mis hermanos Que eran los mayores Que podían, llegando, podían comenzar a trabajar Ok Y después mandaron por mi mamá Por mis dos, tres hermanas Y un hermanito Y eventualmente, la situación que se daba Es de que no había suficiente dinero Para llevar a toda la familia En ese caso, yo era el mayor De los que quedaban Y fue realmente cuando yo le dije a mis padres Que no Que yo me quedaba Y que no tenían que decir tanto Y de todas maneras, quería seguir terminando el sexto grado Es interesante Yo no quería eventualmente irme Ajá Y, pues, eso tomé esa oportunidad Y me quedé un año atrás Ya después, pues, mis padres me dijeron que tenía que ir Aunque no quería Realmente no quería Yo, pues, tenía a mis amigos Además, en una excursión de sexto grado Me trajeron a Escuintla A una escuela que no me acuerdo Era de monjas Ajá Que me encantó Y me decían que si hacía bien Que podía venir a estudiar por medio de becas Entonces, yo estaba ilusionado por eso Y realmente no quería irme Pero, pues, a los 13 años fue cuando yo me fui En eso Entonces, eso fue más o menos Casi a lo que pasó durante esos primeros 13 años Claro Llegas a Estados Unidos ya con tu familia Estudias allá ¿En qué momento te das cuenta que la tecnología es lo tuyo? Llevó tiempo ¿Sí? Llevó mucho tiempo ¿No fue tan rápido que lo descubriste? No Lo de la tecnología llegó casi hasta el último año de la universidad Que fueron, entonces, ya como nueve años después de haber llegado ¿Qué estabas estudiando en la universidad entonces? Bueno, yo, pues, llegué a lo que es Junior High Que ni siquiera era la secundaria En la secundaria, que es el High School, es realmente general Entonces, ahí estudias todo lo general Entonces, ahí estudias todo lo general La universidad surge por medio de los maestros Y por eso yo a mis maestros y a los maestros les tengo un respeto muy grande Porque ellos realmente pueden cambiarle la vida a los niños, a los jóvenes ¿De qué manera cambiaron la tuya? En mi caso es de que mis maestros, por ejemplo, eran los que siempre me decían Marquitos, tienes que ir a la universidad Casi todos los días Entonces, yo, pues, ignoraba porque no sabía que era una universidad realmente Y, pues, tenía la meta de trabajar para ayudar en la casa Entonces, yo, lo de la universidad ya, en el último año Mr. Carmona se llamaba este profesor, este maestro que tanto me molestaba y me aburría Decía, ve a la universidad No Y después yo le voy a decirle sí, a ver, para que se calla Entonces, yo le digo, una vez llega y me dice Y Marquitos, ¿entonces vas a ir a la universidad? Y yo le digo, sí, buenísimo El próximo día me trae la aplicación Entonces, fue como realmente un maestro pudo hacer Sí, porque en mi caso, pues, nadie de nosotros había ido a la universidad Obviamente no es culpa de mis padres Simplemente era la situación que se daba Por supuesto Salir de lo que uno está acostumbrado a algo nuevo Esto fue gracias a mis maestros Llegas a la tecnología y te das cuenta que tienes un gran talento para desarrollo Para el trabajo ¿Te sorprendió esto? Sí, me sorprendió Primeramente no tenía el talento ¿No? ¿Lo fuiste desarrollando o cómo? Sí, porque fue una situación muy difícil Decidí estudiar computación porque era una carrera de corto, de cuatro años O sea, fue por el tiempo que lo decidiste Por el tiempo y por la necesidad Y realmente puedes llegar a ganar más que un doctor y un abogado Que eran las carreras que yo quería Pero sí era desafiante Entonces, mi primer año fue fatal Fue mal Entonces, tuve que repetir algunos cursos En la cual mi autoestima comenzó a levantarse Ya el último año que me gradué Sí, ya cuando comencé a trabajar Entonces, comencé a viajar A trabajar con las empresas más grandes del mundo Mi primer proyecto fue con Sony Entonces, eso realmente ya cuando me di cuenta De que la programación Quizás también con la carisma Y con no tener miedo Era una combinación perfecta Y fue donde logré enamorarme de mi carrera ¡Qué genial! Y luego decides formar también Explícame bien por si lo digo mal Schumach ¿Qué es Schumach? Schumach es Primeramente es una empresa que comenzó como oportunidad Que era la oportunidad para mí Para mí mismo Lo que pasó es que yo comencé a trabajar con una empresa Suiza Y a los tres años sentí llegar al techo No podía pasar a lo que yo realmente quería Yo trabajo mucho Yo soy muy dedicado Soy muy apasionado Me enfoco Y logro solamente lo que hago Pero en este caso no podía pasar Hablé con las personas No me dejaban pasar Y me comencé a frustrar Entonces, es cuando me di cuenta De que busqué otros trabajos Habían Pero llegaban al mismo final Entonces, yo decía En tres años voy a estar frustrado otra vez En lugar de hacer eso Canalicé esa energía Para mejor crear mi propia empresa Porque decía Si todo va a ser así Mejor Claro Comienzo la mía Y crecer todo lo que tú quieras Exacto Y si me voy a frustrar Por lo menos sea por algo Que yo mismo comencé Y me culpo a mí mismo Entonces fue Como comenzó la empresa Y Shumak Y Shumak es un nombre Muy simbólico Es un nombre En Canjo Bal Que significa Flor O florecer Que es plantar la semilla Verlo crecer Y verlo florecer Eso era la idea Qué bonito Con esto Bueno, has llegado A muchísimos países En el mundo Realmente has sido reconocido Has recibido Bueno, reconocimientos Hablaba de uno Que recibirás en Guatemala En este viaje Que has hecho Sin embargo Has sido también nombrado Como personaje del año Por ejemplo En Prensa Libre Atrás de los logros Académicos Intelectuales Profesionales Me parece que hay Una historia muy hermosa También De Shumak De florecer Pero desde tu corazón Desde las capacidades De un ser humano ¿Qué te gustaría decirles A las personas Que ven su futuro Limitado Que lo ven sombrío Que creen que no tienen oportunidades Yo creo que Lo importante Es cambiar esa mentalidad De no ver oportunidades Porque el desafío No es justamente Si quizás se me sea fácil Decir esto Pero yo lo viví Ya salí de experiencia No es realmente El gobierno No es tus padres No es tu trabajo Es uno Entonces cuando tienes Una mentalidad De que bueno Si hago esto Pues va a haber desafíos Van a haber en todas partes Entonces Lo que yo quisiera decir Es De que realmente Es Hay que soñar Hay que soñar En grande Y creer Primeramente en uno Que nosotros Somos ese motor Ya cuando tienes El deseo Tienes la pasión Tienes las ganas Todos tenemos el poder Con eso Combinado Puedes romper Cualquier barrera Entonces Yo pues Los apoyo Y los Animo A que sigan Soñando Y realmente Dejar que las barreras Te defiendan O te definen Porque pues Tú vas a ser La persona Que te vas a detener Antes que otros Te detengan Entonces Yo les digo Pues que Que se animen Y que no tengan miedo A emprender O hacer lo que Quieren hacer Me encanta conocerte Marcos De verdad Eso es un pedacito Realmente Porque un programa Dedicado a guatemaltecos Que como tú Han hecho la diferencia Y más allá De resaltar Los logros Insisto Intelectuales Económicos Empresariales Como usted lo quiera ver Me encanta Y nos encanta En un show con Tuti Resaltar los logros Personales Los del espíritu Los de la persona Que nos inspira a otros A seguir los sueños Como tú decías Marcos A creer en nosotros mismos A hacer la diferencia Bendiciones Esta es tu casa Muchísimas gracias Hablo del show con Tuti Pero también Guatemala Por supuesto Gracias por Por darnos tantas lecciones Y el ejemplo de vida Muchas gracias Gracias por la oportunidad Y pues que Dios La siga bendiciendo A ti también Gracias por acompañarnos Tenemos que ir a la pausa comercial Amigos Y tenemos mucho más Siga con nosotros Seguimos con nuestro programa Y la frase de esta noche Está a cargo de Simón Bolívar Y dice Para el logro del triunfo Siempre ha sido indispensable Pasar por la senda De los sacrificios Seguimos con un show con Tuti Gracias amigos Por su sintonía Hoy destacando a guatemaltecos O reconociendo a guatemaltecos destacados Como a usted más le guste Me da mucho gusto presentarles a ustedes Y tener aquí en nuestro programa A Raúl Raimundo Bienvenido ¿Cómo estás Raúl? Muchas gracias Muy contento de estar aquí contigo Yo también muy contenta De tenerte aquí Emocionado Si puedes saludar a nuestros paisanos Los amigos ahí Que nos andan viendo por la televisión Perfecto Ahí ya te estamos viendo Para conocer un poquito más de tu historia Ya te hemos visto un poquito Ha sonado bastante afortunadamente Tu historia empieza aquí En San Juan Ixcoy En Huehuetenango Soy de San Juan Ixcoy Tuve la suerte